Tengo una mesa de luz que está en un estado lamentable con un cajón que está totalmente desordenado y destruido en unas pésimas condiciones y quiero hacer algo mucho más lindo de todo esto. Voy a comenzar por higienizarlo, desmontarlo, desarmarlo, sí, seguramente sacar todo el contenido del cajón que tiene pues está en un estado realmente lamentable. También voy a tratar de reutilizar algún género que tengo, encontré este saco en un placar viejo que tengo por ahí y la verdad que me parece divina la pana, es una pana de algodón negra y me viene fantástico para revestir todo el interior de este cajón. Así que ahora el trabajo que voy a tomar es de desarmarlo, ver las piezas que tengo para después forrar los diferentes interiores de este cajón. Tal vez lo que más tela me lleve es la parte de la base, pero simplemente va a ser cortar, recortar y ver cómo encajan las diferentes piezas. Es fantástica esta pana negra de algodón, es totalmente increíble. Voy a darle a todo una mano de pintura sintética mate negra para que quede con un toque más industrial y aparte para sellar toda la madera. La pistola de silicona caliente debo decir que me ha sido extremadamente útil, es fantástica para pegar cualquier tipo de género, se sujeta muy bien a la madera. Lo único hay que tener cuidado de no quemarse la mano si me quemé varias veces la mano en el transcurso de la ejecución de estos cajones. Después es acomodar la tela, ponerla lo más tirante siempre que se pueda y acomodar las diferentes desproligidades que van quedando. Hay que asentarla muy bien la tela, fíjense que la terminación es bastante buena. Podemos ir recortando los diferentes sobrantes que van quedando y después es nada más que un poco de paciencia. Sinceramente el resultado es muy bueno que les va a quedar. Para todo lo que son las placas y divisiones, utilicé PVC espumado. Es un material fantástico de 3 milímetros, se corta fantástico a trincheta y es muy maleable, se pega con la gotita, es increíble. Bueno, va a ser simplemente marcar un poco las placas, tener de nuevo paciencia para cortarlas, pero a trincheta se cortan fantástico y después va a ser cuestión de ir ubicando, midiendo cada una de estas placas y por supuesto revistiéndolas cada una individualmente en esta pana fabulosa que les dije que había conseguido o en la tela que ustedes quieran, por supuesto, ¿no? Les voy a mostrar el proceso de forrado de una de estas placas en donde lo único que necesitan es la pistola de silicona bien bien caliente para que sujete bien la tela al PVC. Y después es un poco de prolijidad en cada una de las terminaciones. Tienen que colocar la tela lo más tirante que puedan, por supuesto sin marcarla, ¿no? Y con cuidado de no quemarse las manos. Y después es ir sujetando la tela. Lo que tienen que ver son las terminaciones de los costados, que son importantes. Por eso se las muestro, para que no se deshilache la tela una vez que la placa esté colocada, con el uso cotidiano. Bueno, entonces tengan cuidado con esto y miren que el pegamento se coloca en forma abundante y se termina de cortar el género sobrante con el pegamento medianamente tibio, ¿eh? Para que no se puedan cortar y va a quedar justito para colocar. Un poco de paciencia y nos quedan terminados. Hacer trabajos manuales es muy reconfortante. Después vamos a tener que pegar cada uno de los laterales que fuimos forrando en el lateral del cajón. Estos van a quedar fijos, por supuesto. Y acá sí tenemos que ver que realmente encajen y que encajen justo para que no nos queden huecos de aire raros, ¿sí? Por ahí. Y es un poco de paciencia y pericia para que queden bien sujetos, ¿eh? Con lo cual una cantidad abundante de pegamento, tenerlos bien sujetos y van a quedar fantásticos, ¿eh? Bueno, yo les voy a mostrar uno más para que vean porque realmente es importante la terminación del lateral de cada una de estas piezas para que realmente les queden prolijas, ¿eh? Es la última que les muestro, ¿sí? Y ya después continúo avanzando con el trabajo. Ven que de nuevo se corta con el pegamento medianamente tibio. Y después es nada más, ¿eh? Nada más que pegar, ¿eh? En los diferentes laterales y lo que es muy lindo es cómo queda el resultado. ¿Eh? Ustedes el cajón lo pueden dejar nada más que así, sinceramente con los laterales nada más. Ahí como lo tienen colocado en donde lo que vas a hacer es tener un cajón forrado, exquisitamente forrado, divinamente forrado para colocar todo lo que vos quieras tener en tu mesa de luz, en tu escritorio, en el lugar de guardado que ustedes quieran. Pero ven que la terminación es preciosa que se logra. Me parece que voy a hacer alguno con algún otro color más llamativo. Un color ladrillo puede llegar a quedar, me parece que totalmente fabuloso. Pero yo quiero darle un ups más, tal vez, a este cajón. Quiero realmente sentirme increíble cada vez que lo abra. Por lo cual le voy a agregar iluminación de LED. Neón tipo LED le voy a poner. Estos neones plásticos que venden, que me parecen muy bonitos, ¿eh? Fíjense que tal vez hay que ser prolijos en la colocación. Hay que pegarlo todo perimetralmente. Lo vamos a pegar con cianocrilato. Esto es un poquito engorroso porque te vas a manchar los dedos. Pero, de nuevo, con paciencia y prolijidad lo vas haciendo. Y debo decir que queda muy bien sujeto a los laterales, ¿sí? La verdad que queda muy bonito. De nuevo, prolijidad siempre. Fíjense, lo pruebo. Y esto queda fastuoso. Es increíble. Parece que estoy en una joyería, ¿sí? Es increíble el acabado que me da la iluminación de LED. Por eso no quería dejar de incorporarla. Y voy a colocar también un pequeño switch en los laterales porque quiero que mi cajón prenda y apague cada vez que lo abro o que lo cierro. Esto me va a dar mucha sofisticación con la iluminación y me parece que lo voy a disfrutar mucho. Y sean prolijas con los cables, por favor. Yo no voy a profundizar en esto porque no quiero aburrirlas. Pero si realmente les gusta mi trabajo y quieren que profundice, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Déjenme algún comentario. Después, lo que voy a hacer es seguramente comenzar a planificar la organización interna de mi cajón. ¿Qué es lo más lindo que tenemos en la parte de gabinetería? Ver qué es lo que va a suceder adentro. ¿Cómo voy a guardar las diferentes cosas que yo quiero dentro de mi mesa de luz? Sabiendo los elementos que tengo, es que en función de eso fui preparando estas divisiones, estas secciones. Porque, no sé, calculé que esto es lo que más voy a utilizar. Entonces, es por eso que tal vez hago esta H en el medio. Aparte, porque la H habitualmente en gabinetería, con lugares de guardado, debo decir que es extremadamente útil. Lo voy observando y cada vez me gusta más cómo va quedando las terminaciones. Voy quedando bastante satisfecho. La parte de arriba, sí, tal vez, no sé. Me parece que voy a pegar alguna varilla. Pero, debo decir que el resultado es muy lindo para hacer un cajón hecho casero a mano. Que, habitualmente, casi todas las divisiones de cajones están hechas así. Ven, como les digo, que me gustaría tal vez colocar una varilla arriba como terminación. Porque, en el segundo cajón que armé, dejé el neón en color blanco. Se destaca demasiado. Entonces, no sé, tal vez me parece interesante taparlo, cubrirlo con una varilla. Y el neón lo voy a tapar con un vinilo. Esto es un vinilo termoformable. Se los recomiendo mucho, que anda por ahí, se usa mucho para plotear vehículos. Y hace que mi varilla de neón se vea plateada en vez de negra o blanca, ¿no? Bueno, sí, debo decir que la terminación de las varillas estas forradas con la pana negra me gusta mucho más que las que estaban en el otro cajón pintadas de negro. Sí, la terminación, debo decir que es buena, pero se los dejo a ustedes. Elijan una, la otra, y si no, por favor, sugiéranme alguna otra en caso de que les guste. Y es más, esta tal vez es muy rica, es muy opulenta, porque queda totalmente forrada en terciopelo. Pero debo decir, sinceramente, la amo. Es increíble cómo ha quedado este cajón. Lo pueden dejar así, sencillo o con terminaciones. Y veamos finalmente cómo quedó este cajón. Les voy a abrir los cajones para que los vean. Miren, abren y ya cuando abren tienen la iluminación incorporada. Ven que es iluminación de neón tipo LED y es iluminación fría la que estoy colocando. Me parecía interesante colocar iluminación fría porque yo quería que esto parezca un exhibidor de un local comercial, una joyería, algo de eso. Me parece fascinante esto de cerrar el cajón, abrirlo y que se prenda solo. En la parte de abajo coloqué unos anteojos que tengo, unos relojes súper sencillos que tengo, pero que yo sé que los voy a disfrutar más si están bien guardados. Este es el objetivo de hacer este tipo de cajones. Realmente disfrutarlo diariamente, cada vez que lo usás, cada vez que lo abrís y lo cerrás por la noche, para guardar lo que vos quieras acá adentro. Y si no es en tu mesa de luz, ¿por qué no lo podés incorporar en una cajonera? Cualquier tipo de cajón es permeable para colocar este tipo de divisiones, de gabinetería, que me parece que te va a hacer más feliz a diario, que es lo que queremos. Es el objetivo con el diseño de interiores, que vos te sientas bien. Adoro abrir y cerrar estos cajones. Bueno, si les gustó mi trabajo, por favor, regálenme un hermoso like y no dejen de suscribirse al canal para ver más trabajos como estos. Bueno, les dejo un beso, las saludo, chau chau. ¡Suscríbete al canal!